Bienvenido a este video sobre el RAVIT R1, el dispositivo que reúne todas las aplicaciones de tu teléfono en un solo lugar. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este increíble aparato, que funciona mediante inteligencia artificial y aprende de ti. ¿Qué es el RAVIT R1 y cómo funciona? ¿Qué características técnicas tiene? ¿Qué funciones inteligentes y personalizadas ofrece? ¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar? ¿Qué éxito de ventas y demanda tiene? ¿Qué potencial y futuro tiene? Estas son algunas de las preguntas que te voy a responder en este video, así que quédate conmigo y descubre el RAVIT R1, el dispositivo que revoluciona el mundo de la tecnología. ¿Qué es el RAVIT R1 y cómo funciona? El RAVIT R1 es un dispositivo revolucionario que reúne todas las aplicaciones de tu teléfono en un solo lugar. Se trata de un pequeño aparato que puedes llevar contigo a todas partes y que te permite acceder a tus redes sociales, correo electrónico, música, juegos, noticias y mucho más, sin necesidad de instalar nada. El RAVIT R1 funciona mediante comandos de voz y aprende directamente de la interacción humana con las aplicaciones, sin la necesidad de APIs estándar. Así, el RAVIT R1 se adapta a tus gustos y necesidades, ofreciéndote una experiencia personalizada e inteligente. Características técnicas del RAVIT R1 El RAVIT R1 tiene un diseño compacto y ergonómico, que cabe en la palma de tu mano. Su pantalla táctil de 2,88 pulgadas te permite ver y controlar todo lo que ocurre en el dispositivo, así como interactuar con las aplicaciones. El RAVIT R1 también tiene una rueda de desplazamiento analógica, que te facilita la navegación y el zoom. Además, el RAVIT R1 cuenta con una cámara giratoria de 360 grados, que te permite tomar fotos y vídeos desde cualquier ángulo, así como hacer videollamadas. El RAVIT R1 tiene un puerto de carga tipo C y una ranura para tarjeta SIM, que te permiten conectarlo con otros dispositivos y acceder a Internet. Autonomía y rendimiento del RAVIT R1 El RAVIT R1 está alimentado por un procesador MediaTag Helio P35 de 2,3 GHz, que le otorga una gran potencia y velocidad. El RAVIT R1 tiene una memoria interna de 64 GB y una memoria RAM de 4 GB, que le permiten almacenar y ejecutar todas las aplicaciones que quieras. El RAVIT R1 tiene una batería de 3000 mAh, que le proporciona una autonomía de todo el día, según el fabricante. El RAVIT R1 también tiene un sistema de carga rápida, que te permite recargarlo en poco tiempo. Interacción por voz y aprendizaje automático del RAVIT R1 El RAVIT R1 funciona mediante comandos de voz, que puedes usar para activar y controlar las aplicaciones, así como para hacer preguntas y solicitar información. Tiene un sistema de reconocimiento de voz avanzado, que entiende el lenguaje natural y el contexto de la conversación. También tiene un sistema de aprendizaje automático, que le permite aprender directamente de la interacción humana con las aplicaciones, sin la necesidad de APIs estándar. Así, el RAVIT R1 puede mejorar su rendimiento y funcionalidad, así como ofrecerte sugerencias y recomendaciones personalizadas. Modelo de inteligencia artificial del RAVIT R1 Cuenta con un modelo de inteligencia artificial avanzado llamado Large Action Model, LAM, que le permite realizar acciones intuitivas y personalizadas según tus preferencias. El LAM es un modelo de generación de lenguaje natural, que puede crear textos, imágenes, sonidos y vídeos, basándose en los datos que recibe y en los objetivos que le indicas. El LAM también es un modelo de comprensión de lenguaje natural, que puede entender y responder a tus consultas, así como extraer información relevante de diferentes fuentes. El LAM es el corazón del RAVIT R1 y el responsable de su inteligencia y creatividad. Funciones inteligentes y personalizadas del RAVIT R1 Puede realizar funciones inteligentes y personalizadas, que te hacen la vida más fácil y divertida. Por ejemplo, puede sugerirte recetas basadas en los alimentos que tienes en el refrigerador, o mostrarte imágenes relacionadas con lo que le preguntas. También puede crear listas de reproducción de música según tu estado de ánimo, o generarte un código QR para pagar en una tienda. El RAVIT R1 puede hacer muchas cosas más, que dependen de tus gustos y necesidades. Solo tienes que pedírselo y el RAVIT R1 te lo hará. Conectividad y compatibilidad del RAVIT R1 Se puede conectar con otros dispositivos inteligentes, como altavoces, luces o termostatos, para crear un hogar inteligente. El RAVIT R1 puede controlar y coordinar estos dispositivos, así como recibir y enviar información desde y hacia ellos. También es compatible con otros sistemas operativos, como Android, iOS o Windows, y puedes sincronizar tus datos y aplicaciones con tu teléfono, ordenador o tablet. El RAVIT R1 te permite estar conectado y disfrutar de todos los beneficios de la tecnología. Precio y disponibilidad del RAVIT R1 El RAVIT R1 tiene un precio muy asequible, solo 199 dólares por dispositivo. Se podrá comprar en la página web oficial del fabricante, o en algunas tiendas físicas y online asociadas. El RAVIT R1 estará disponible en varios colores, como negro, blanco, rojo o azul. Éxito de ventas y demanda del RAVIT R1 Se lanzó al mercado en el CES 2024, la feria de tecnología más importante del mundo, y causó una gran sensación entre el público y la crítica. El RAVIT R1 se vendieron 10.000 unidades en solo un día, y se agotaron las existencias en pocas horas. El RAVIT R1 ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Best of CES 2024, el Innovation Award 2024 o el TechCrunch Disrupt 2024. El RAVIT R1 ha generado una gran expectación y demanda, y se espera que sea el dispositivo más vendido del año. Potencial y futuro del RAVIT R1 El RAVIT R1 podría reemplazar a los smartphones al no depender de aplicaciones individuales ni actualizaciones constantes. Ofrece una experiencia más integrada, inteligente y personalizada, que se adapta a cada usuario y a cada situación. El RAVIT R1 también tiene un gran potencial para mejorar la educación, la salud, el ocio, el trabajo y otros ámbitos de la vida. Es un dispositivo que abre las puertas a un futuro más innovador y sostenible. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión, tus dudas o tus sugerencias para futuros contenidos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.